En la cancha polideportiva del Barrio La Floresta se llevó a cabo la quinta fecha del Torneo Recreativo Mixto de Volleyball en su segunda edición. Este torneo se llevó a cabo con el fin de entretener a la comunidad de La Floresta mediante muy buenas propuestas de juego por parte de los 14 equipos participantes y con muy buenos rendimientos deportivos en la competencia. Jonathan Saldarriega, organizador del torneo, nos dio a conocer más detalles de este torneo. Primero de todo el torneo es un torneo de voleibol recreativo mixto que contamos con 14 equipos, 13 equipos de Barranca Bermeja y un equipo invitado que es de Puerto Wilches. Vamos en la fecha número 5 del torneo. Asimismo nos comentó sobre el formato de campeonato con el que se está jugando el torneo. El formato de este campeonato es, como les dije, hay 14 equipos donde pasan los 12 primeros equipos que ha eliminado los dos últimos y así vamos con un proceso de que los cuatro primeros equipos pasan directos y los otros ocho tienen una ronda de eliminación. Adicionalmente, entregó información sobre la premiación respectiva en el torneo. La premiación de este torneo siempre es, se le entrega una parte de la bolsa al campeón, una parte de la bolsa al segundo puesto, más trofeos. Y por último, entregó el siguiente mensaje. Yo sigo invitando a la comunidad de Barranca Bermeja, más que todo en el barrio La Floresta, el barrio Palmira, el barrio Ifredial, la comunidad, la gente de esos barrios, que es donde nosotros siempre organizamos los torneos y cuadramos fechas para que puedan jugar. Los invito a que sigan, a que se interguen y practiquen de este hermoso deporte que es el voleibol acá en Barranca Bermeja. Y la invitación es para los habitantes de La Floresta con el fin de que apoyen esta iniciativa como lo es este campeonato, que une familias y amigos a compartir de un rato agradable en materia deportiva y que funciona como entretenimiento para alternativa para integrar a la comunidad.